Yo creo que hay otra cosa que hemos mejorado bastante y que hace que las empresas se piensen un poco más en trabajar con la administración pública, es el control de los pliegos, porque yo creo que ahí es donde estaba el beneficio, en el absoluto descontrol, aquí tanto en temas de limpieza, muchísimos pliegos, incluso teatros, que están ganando beneficios a base de no cumplir con los pliegos porque no había nadie que los controlara, entonces generando un buen control te das cuenta que las empresas dicen, no, no, la baja que te hice no la puedo continuar. La siguiente va a ir más arriba, Cetia. Y yo creo que ahí es donde tenemos que incidir, en cortar esas dinámicas. Desde la voz ya te dije, cuando llegamos al gobierno había 140 contratos y solo cuatro tenían control municipal, de funcionarios municipales que tampoco lo ejercían como tal, porque sabía que había o denunciaban los sindicatos unos incumplimientos y nadie nunca fue a investigar aquello. Cuando fueron nuestros concejales resulta que se alarmaron tanto la oposición como la prensa porque en vez de decir que se había pillado a la empresa incumpliendo los pliegos, dijeron que cómo se ocurría a unos concejales ir a inspeccionar una empresa, que era inaudito. ¿Cómo que inaudito? Si el trabajo de la administración es controlar las empresas que has contratado. Bueno, efectivamente incumplían, había dos trabajadores menos y las instalaciones no estaban mantenidas, con lo cual, como dices, efectivamente, tenían el beneficio por los trabajadores que no contratan, el beneficio por el mantenimiento que no han hecho y estaba en los pliegos y el beneficio empresarial, que se pacta en cada pliego, claro, igual llegaban al 50% de beneficio. Y el servicio... Y el servicio pésimo, empeorando y empeorando. Ahora hay que reponer ese material, porque está inservible. Sí, sí. Eso en el teatro, en el musical también nos pasó. También pasó en todos los sitios. Estaba... Los materiales están sin mantener, porque no hay vigilancia. Pues nada, a ver si nos queda... Lo primero que hemos hecho, y lo digo ahora, y si queréis, cortamos con esto, hemos creado una oficina de control de las contratas y tenemos una serie de funcionarios... Oficina específica. Oficina específica de control de contratas. Como es imposible probablemente tener 100 típicos funcionarios vigilando las 140 empresas, tenemos una oficina, cualquier aviso, la oficina se encarga de la investigación... Esa me la apunto. Muy bien. Esa es muy buena. Y estamos muy contentos con ello. Sí, sí. Gracias. 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 Gracias.